Quisiera empezar Volver a cruzar despacio La imagen de un silencio que se va Recuerdo un comienzo Era casi todo Como un regalo negociado Tal vez no te das cuenta Como volvemos a caer El resto es lo mismo de siempre Todo será igual Alguna vez cantarás Una canción de odio y amor Un sueño muerto bajo el mar Atornillado entre las locas Hoy mejor me encontrarás Y voy tratando de jocar Hacia esas luces que Sin saber te dejaron Atrás Puedes respirar Por fin ha vuelto A llover Y no estoy muerto Tal vez no te das cuenta Que hoy casi todo fue Con un regalo De otro tiempo Mejor Nada hace igual Tengo otra voz Para olvidar Hay manta triste De planetas Muchas veces creí partir Hacia las cumbres verdaderas Me encontré Con muchos más Agonizando sin llorar La danza noica ya no está Y se bailará Cerca de aquí Te pregunté una vez más Fuiste tú quien escondió La eternidad ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! 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 Alguna vez cantarás una canción de odio y amor Un sueño muerto bajo el mar atornillado entre las rocas Hoy mejor me encontrarás y voy tratando de flotar Hacia esas luces que sin saber te dejarán atrás Atrás Hacia esas luces que sin saber te dejarán atrás Hacia esas luces que sin saber te dejarán atrás